Hace un tiempo, no duermo con vos Pienso como tú, tú se desgastó Me siento un poco más rara, yo no te provoco nada Siento más grande la cama, qué es lo que pasó Quisiera cumplir tus expectativas No puedo fingir lo que no soy Sueño que algún día quiera ser mía Pero exige todo el mundo La casa Y la vida vacía Por cada día que pasa Está más fría Pero es la falta Pensarte tanto de cata Suelo llevarlo bien hasta Que tu nombre vuelve Mi mente se pierde Nada lo resuelve Intente Contar Dame cosas Pa' que no Poder Amor Nunca te dejan de doler Siempre vuelve a aparecer El recuerdo se nació ¿Qué fue que pasó? Entre nosotros dos Algo se rompió No es el amor No es el amor Sin mi corazón No nos importó No, 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 no No, 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 no Sé cómo eres Eso me encanta Sé lo que hiciste Y lo que haces Me tiene impaciente Siente como me trata, es indescifrable lo que puede hacer Tiene algo que atrapa, es una super chica pero anda sin capa Su mirada penetra más que una bala, boquita muy linda pero lengua mala Maldito perfume de uva, me hace viajar hasta tocar la luna Su mensaje mata mi celu de una, la quiero a pesar de que resta me suma Maldito perfume de cama ya tiene una deuda contigo y eso yo lo sé Que te ganas de haberme perdido, no tiene sentido intentar otra vez No me repitas algo que ya sé, en cuanto a quien a veces que fallé No fuiste tuyo, también te lloré, pero aprendí y después te solté Intenté darte mil chances, no supiste aprovecharme ¿Qué es lo que tengo que hacer pa' afrontarte? Espero que te dé la cara, cuando me vea mañana De ser de mi cabeza tú Digo que no quiero nada, pero cuando se me acerca quiero tú Ya no quiero lastimarme y chocar dos veces en el mismo panelón Quiero de ese veneno que me envenenó Soy el perdedor de los dos, de los dos Baby dímelo, qué fue, qué pasó Entre nosotros dos, algo solo un pro No me hables de amor, sin mi corazón No me has importado, no Te invito a mi mente mujer, ya que te siempre no sé qué hacer Te pienso y pienso con la otra vez Siento presente lo que pasó ayer Quiero tus besos al amanecer No me importa lo que pueda pasar De mí lo voy a dejar hablar Soñar un test y yo lo profe Tú eres ánima y no me da la salida hasta soledad Insano, mamá Ocupo tu piel morena y hoy yo te vuelvo a insistir Que yo fui leal, tuve puesto pa' ti después en mi cama Amanecer, viste por desaparecer Y ahora estoy mal por la verdad decirte Baby yo soy real aunque esto te fascine Hice un río para engañar al dolor Pero hay ganas de lo que le hiciste a mi amor Siento frío y miento si digo que no Quiero todo y quiero quien sea con vos ¿Qué se siente saber que tú y tenés culpa de romper tu propio corazón? Buscando mi cara reflejada en la luna Reflejada en la luna de tus ojos No importa que haga ni saca yo Mi cadera baila por tu agitación Y la droga que toma te hizo que todo tu oficio Que todo tu fuera Baby yo me lo, qué fue que pasó Pero nosotros todos, algo se rompió No me hables de amor Sin mi corazón Jamás te importó Baby dímelo, qué fue que pasó Pero nosotros todos, algo se rompió No me hables de amor Sin mi corazón Jamás te importó Gracias por ver el video